Ella es Carmen Jackie Jiménez, tiene doctorado en Gerencia y Desarrollo Humano, es presidenta de la organización USA Refugiados e Inmigrantes y de actores sociales del Nodo Anticorrupción por Estados Unidos. Bienvenida y explícame qué es eso del Nodo, porque yo Nodo conozco que es un informativo de los cines españoles, de la época de Franco. ¿Qué es eso? Napoleón, qué gusto saludarte. Para mí es un honor, un privilegio estar aquí en tu programa y a tu audiencia. Un abrazo fraternal inmenso que les dé fuerza, porque los venezolanos vamos a seguir adelante, ya van a ver. Mira, Napoleón, el año 2018 los presidentes se reunieron en Lima para hacer ciertas resoluciones. Una de ellas, la firma final, fue el Lima Commitment Mandates, que son los mandatos de compromiso de Lima. Y eso fue en el año 2018. Parte de esos mandatos es crear nodos anticorrupción de las organizaciones de la sociedad civil y los actores sociales. Allí dijeron, bueno, somos 35 países, en este momento 33, dos ausentes, recordamos, Venezuela y Cuba, y estos 33 países tienen un coordinador por país que fue elegido por toda la sociedad civil y los actores sociales que en ese momento, digamos, coincidimos para esa elección. Así que yo desde mayo 23, si no me equivoco, del año 2020, soy la coordinadora a nivel nacional del no anticorrupción por Estados Unidos. Pero tú me perdonas, pero qué tremendo fracaso, porque no hay país donde no haya aumentado la corrupción, no hay expresidentes que no acusen de corrupción, algunos de los cuales sí parece ser que, según la justicia, ya fueron corruptos y están presos, en fin. No te envidio para nada. Coincido contigo. Lo que pasa es que el no anticorrupción es de actores sociales y sociedad civil, no es de los mandatarios. Ellos como que... Y después me da risa, porque lo que estás diciendo es tan correcto y parece que lo has vivido estos tres años de mi coordinación como coordinadora del no anticorrupción. Porque fíjate, nosotros como sociedad civil y actores sociales no tenemos el poder de luchar en contra de la corrupción, solamente el poder que nos dan ustedes los periodistas de comunicarnos, o ustedes los influencers, para poder comunicarnos con ese público y decirles, sí, hay instancias, hay sitios donde ustedes pueden coordinar con nosotros y nosotros lo que hacemos es que le hacemos llegar como un reporte al país. Pero eso no... Como tú dices, eso es más o menos un saludo a la bandera. Y eso, ¿tú eres la presidenta aquí en Estados Unidos? Sí, la coordinadora. Porque tú naciste en Venezuela. Sí, yo soy venezolano-americana. Venezolano-americana. ¿Y por qué te gusta la política que está tan asquerosa en los últimos años, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero? Que lo único que saben es insultar, mentir. Bueno, hay hasta el gran organizador de las mentiras, Roger... ¿Cómo se llama? Que además se ufana de organizar mentiras y acusaciones falsas en grabaciones que existen de él. ¿Qué es lo que te gusta de la política? Bueno, Napoleón, yo tengo la misma impresión que tú, ¿no? Porque además yo he sido víctima de difamación y han puesto cosas en las redes que son mentiras de mí. Y partidos políticos, como yo soy, no party affiliation, sin afiliación partidista, en Estados Unidos, pues aquí los partidos tratan de disminuirte para que nadie te vea, ¿no? Un poco desaparecerte, ¿no? Pero es la única manera, Napoleón, que tenemos las personas como yo comprometidas con la comunidad, que hacemos servicio social de verdad, que de verdad estamos pendientes del bienestar de las personas, que tenemos suficiente conocimiento, no solamente gerencial, pero internacional y nacional, como para dirigir una zona, ya sea un... el país no, pero pues una zona, una alcaldía, una gobernación. Y dije, tengo que entrar, no importa, yo sé, me van a difamar, van a decir cosas que no son, pero ese juego que ellos tienen no puede impedir que las personas buenas, como tú, como yo, y de hecho te invito a que también participes, porque es importantísimo que personas como tú y como yo comprometidas con el desarrollo de una zona, de un país, y con la libertad y la democracia y la preservación de los derechos humanos, pues estemos en sitios de poder y logremos influir positivamente e impactar positivamente la vida de muchas personas al mismo tiempo. Ok, pero yo no te estoy llamando para que me hables de política, aunque yo no soy el que planteé el tema, sino porque me han recomendado tu presencia, tu trabajo, en la organización USA Refugiados e Inmigrantes. ¿En qué consiste esa organización y cómo está la situación de los inmigrantes, tanto venezolanos como el resto de los latinos aquí en los Estados Unidos? Gracias, gracias de verdad una vez más por la invitación. Yo sabes que te admiro profundamente, tu trabajo, tu manera de pensar. Creo que además eres, y te lo tengo que decir, estaba buscando la posibilidad de decírtelo en tu cara, eres una persona que hay que seguir, eres una persona que necesitamos aprender de ti muchas cosas, y esa biblioteca que tienes atrás la tienes también en experiencia. Ahora te digo. Ya, háblame de los inmigrantes. Ya, te voy a decir. Muchas gracias a todos los que tú quieras, pero háblame de la situación de la inmigración en este momento, porque eso ha sido por décadas siempre un problema. Y en los países que están en bonanza, que tienen bonanza, bueno, los inmigrantes y los indocumentados no son un problema, al revés. Ayudan a la economía, como es el caso de esa cantidad de mexicanos que están en el campo, especialmente mexicanos en la frontera con México, en el campo, que hacen el trabajo que no quieren hacer los nacionales. Un poco lo que sucedió en Venezuela en los años 60, 70 y 80. Pero cuando los países están en crisis, entonces empieza la persecución, porque la gente siente, me están quitando mi trabajo. Yo paso trabajo, el hambre, no por culpa de la crisis económica o la crisis política o la crisis mundial o el COVID y lo que se paró por culpa del COVID y todo tipo de intercambio comercial, sino por culpa de ese venezolano o ese mexicano o ese nicaragüense o ese dominicano o ese haitiano, ¿ok?, que me está quitando el trabajo y me está produciendo hambre. Bueno, empiezo por decirte que USA Refugees and Immigrants fue creado en el año 2012, cuando el estado de Florida, en materia de refugiados, me solicita, luego de que me otorgan el asilo, me solicita trabajar para ellos como asesora de ese task force, del grupo de trabajo de refugiados del estado. Porque ellos necesitaban un refugiado con capacitación suficiente como para que les dijera organizadamente qué cosas necesitábamos nosotros los refugiados o los peticionarios de asilo, los que estábamos en ese proceso de destierro total de nuestros países, ¿no? Y yo veo... ¿Con este gobernador que no puede ver a los inmigrantes? Eso fue en el 2012. Ah, ok. No, 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 por favor. Ahora hablamos de ese señor. No, 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 déjalo tranquilo. Ok. Es una pregunta nada más, porque, oye, qué bueno que si hubiera sido este. Pero bueno, no lo es. No, no lo es. ¿Qué pasó entonces? Entonces, claro, creo la organización, porque hay unos huecos, siguen habiendo ciertos huecos, porque somos como 100 organizaciones que pertenecemos al task force del estado de Florida en materia de refugiados. En este caso, el condado de Miami-Dade. Pero siguen habiendo cosas que no están funcionando tan correctamente, justamente por la mala gerencia que está aconteciendo en este momento en el estado de Florida, y que debido a los últimos 5 a 7 años han estado quitándole fondos a todo lo que sea Children and Family refugiados. Todo lo que es Children and Family refugiados, les han ido quitando fondos antes. Y me gusta que también por gente que trabaja con los ancianos, a todo lo que tiene que ver con los ancianos, sus enfermedades y todo ese tipo de cosas. Eso es correcto. Eso es correcto. Les han quitado fondos al Medicaid. Y además, el gobierno del estado de Florida, bajo los rojos rojitos, ¿verdad? Lamentablemente le han... ¿Y esos son los rojos rojitos? ¿Los republicanos? Sí, bueno, estos republicanos son... Tienen unas características... Pero ellos no son rojos rojitos, al revés. Los republicanos, los de antes, los de McCain, que eran gente seria y responsable, no son muchos de los extremistas de derecha de ahora, que son igualitos que los extremistas de izquierda. Pero no nos metemos en política. Me interesa cómo están los inmigrantes, la situación de los inmigrantes. Sí, bueno, pero yo no me meto en política, pero sí te digo lo que acabas de decir en la interpretación de lo que yo llamo rojitos como de Santis, como el presidente Trump, que lamentablemente no han aceptado fondos del gobierno central, ni en esta administración, ni en la pasada, para cubrir el tema de los refugiados y de los inmigrantes. Sin embargo, sí se adjudican fondos, en este caso 12 millones de dólares anuales, para rechazar a los inmigrantes que viven en el estado de Florida. Pero peor aún, peor aún, tratar de meterse con las empresas privadas. Porque en realidad, cuando tú lees la ley nueva, la HS 1718, anti-inmigrante, cuando tú la lees profundamente, tú observas que a quien está haciendo daño es a las empresas privadas, al campo, porque ¿qué ha pasado con los inmigrantes? Pero es una cosa, perdóname que me interrumpa, no solamente a las empresas privadas, nos están haciendo daño a todos nosotros, porque al no tener suficientes trabajadores con sueldos por debajo del sueldo mínimo, porque no son ninguno santos, ¿ok? Entonces, al no tenerlos, los alimentos se encarecen, ¿no? Y entonces nos afectan a todos, a ricos, pobres, menos pobres, más pobres, a todos. Totalmente de acuerdo, y adicionalmente, lo que te quería también comentar es que eso influye, claro, como no va a haber la producción, tú lo vas a ver disminuida. Tú ves que Estados Unidos en general tiene un 4%, estadísticamente hablando, de inflación, pero el estado de Florida tiene 11%. Tiene que ver con la mala administración y gerencia del gobierno actual del estado de Florida, sin meternos con las personas, pero es así, ¿no? El gobierno general liderado por una persona... Bueno, ahora hay una cosa, porque tanto gobiernos republicanos como gobiernos demócratas, depende quién sea el que preside el gobierno, realmente se han preocupado y han tratado de solucionar el problema de la inmigración, que en este caso y en este país, como es la primera potencia mundial, pues atrae a muchos más millones de personas de todo tipo, de todo nivel, de toda cultura y de todas partes del mundo, ¿ok? Pero hay una cosa que no entiendo. En Venezuela, cuando hubo ese boom de inmigración y esa enorme cantidad de inmigrantes indocumentados, porque una cosa son los indocumentados y otra cosa son los inmigrantes documentados, ¿ok? Lo que hizo Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno fue cedularlos. Eso es lo lógico, porque de todas formas se iban a quedar en Venezuela, como de todas formas ellos se quedan en los Estados Unidos, ¿ok? Y la mayoría. Y así sabía él quiénes eran, dónde vivían, dónde estaban, en qué trabajaban, porque para eso las cedulaban. Entonces ya los tenía organizados. Lo que yo no entiendo es por qué aquí no hacen algo parecido, si es que se puede hacer. A lo mejor, como son tontos millones, no lo pueden hacer. No, sí, y lo han podido hacer en otros estados, y coincido una vez más contigo, porque esta ley anti-inmigrante, la HS 1718, también prohíbe que cualquier ciudad o cualquier organización le otorgue un documento de identidad a cualquier ilegal. Y te digo, ha afectado a la familia en general, porque tenemos, por ejemplo, personas de Puerto Rico o nacidas aquí en Estados Unidos, que lamentablemente están casados con indocumentados, porque fueron puestos en remoción los que los... Es decir, un juez mandó a que lo removieran de Estados Unidos, y resulta que están casados, la ley de inmigración está rota, hay muchos huecos por donde la gente no puede legalizarse, y sufren quienes las familias de americanos también, que están viviendo en el estado de Florida, y que lamentablemente no se les puede otorgar un camino bueno, positivo, hacia una legalización. Ya ellos empiezan a hacer unos procesos que son larguísimos, digamos que UCIS tiene más de 11 millones de casos pendientes, dicho por ellos mismos, ¿no? Así que digamos que este problema de la inmigración, que yo lo veo como un problema porque no han logrado demócratas y congresistas y senadores demócratas y republicanos acordar ciertos mecanismos que coloquen de mejor manera, que tengan más acceso a la ciudadanía, los ciudadanos americanos, los niños ciudadanos americanos cuyos padres son indocumentados, a un acceso a una legalización. Y obviamente, y ese era uno de mis temas de campaña, hay que darles un documento de identidad, coincido con lo que estás diciendo y con lo que hizo el presidente en este momento. Hay que darles un documento, por seguridad interna, Napoléon. Claro, por seguridad interna. Y por economía. Claro. Para rebustecer la economía y que crezca la economía. Porque la economía no solamente crece con el ejecutivo, el trabajador, el obrero y demás. Crece justamente con los demás abajo, sobre todo en el caso del campo y en el caso de la construcción, otro problema que van a tener o que tienen ya. Pero hay una cosa. Es verdad. Tú tienes que entrar ilegalmente a este país o a cualquier país es ir contra las leyes, ¿no? Contra la ley. ¿Ok? Pero en el mundo entero está pasando eso. En Europa tienen un gravísimo problema de hace mucho tiempo con la cantidad de africanos que llegan a Europa. Porque ahora el mundo es un pañuelo. Si antes sucedía, ahora con mucho más razón, porque el mundo es un pañuelo. Y si los otros países, la crisis es mayor que la que vive Estados Unidos, ¿ok? Que es la primera potencia mundial, pues seguirán viniendo para acá les guste o no les guste. Por lo tanto, una buena dirigencia tiene que saber buscar una solución. Tienen que buscar una solución a ese problema gravísimo teniendo razón ellos, los que están en contra de la inmigración ilegal, como yo no estoy de acuerdo con la inmigración ilegal, que eso es un hecho, eso es una realidad. Hay que buscar una solución. Porque el mundo ahora no tiene fronteras. Ciertísimo. Y ahí vamos a un punto que te quería conversar también, porque lo traes a colación. Son 285 millones de migrantes en el mundo. Estás hablando de 16 millones de peticionarios de asilo en el mundo. Y Estados Unidos tiene aproximadamente unos 4 millones de peticionarios de asilo. Entonces, estás hablando de una masividad y como tú dices, esa frontera no existe, pero al mismo tiempo, fíjate, el tema de la globalización en este momento en el sur de las Américas está aconteciendo algo peligrosísimo, Napoleón. Es que las bandas criminales de Venezuela han extendido sus brazos a Perú. Hoy en día, en el Perú, en Lima, que es su capital, pues hay grupos como el Tren de Aragua, que se ha internacionalizado y han logrado llegar a tal punto que asesinan a las bandas existentes para ellos tomar el liderazgo. Y eso está pasando allí, pero también está pasando grupos colombianos que también en Perú, en Ecuador, hacen de las suyas porque hacen supuestos préstamos a las personas, las personas le pagan y de ahí en adelante las dejan como esclavas económicas. Es decir, tienes que trabajar porque me tienes que seguir pagando. No me debes, no, no, yo no estoy hablando de eso, me tienes que seguir pagando. ¿Cómo trabajaba aquí o trabaja, no sé si sigue, en la mafia? Claro, es una mafia. Entonces, el peligro es que esta internacionalización, como los países, hay ciertos países de las Américas que no lo han tomado muy en serio y yo veo que viene mucho, lo veo venir fácilmente como estadista visionaria que he sido, es que la organización de Estados Americanos, tú sabes que tiene dos estatus, ¿no? Él es el brazo, el mecanismo de Naciones Unidas para el tema de las Américas, ¿verdad? Sin embargo, ellos tienen como un ente superior que es la cumbre de las Américas. Creo que de aquí en adelante, como los presidentes han mostrado, además Estados Unidos lo han mostrado ya en varias ocasiones, lo han dicho sus funcionarios de esta administración, varios funcionarios que quieren volver al tema de la integración de las Américas, pues veo claramente que la cumbre de las Américas va a pasar a otro estadio más elevado, han estado trabajando fuertemente sobre todo los grupos que tienen el contacto con los mecanismos de la sociedad civil, con los mecanismos de los actores sociales para expandir la voz de que esto tiene que, la cumbre de las Américas tiene, que es la reunión de todos los presidentes de las Américas, tiene que tomar un nuevo nivel y la OEA, como lo ves, ha estado descansando un poco, tienen muchísimos mandatos y resoluciones y por cuestiones de economía han decidido bajar el tono un poco y entonces están subiéndole de las cumbres de las Américas y ahí vamos a ir a un punto de globalización, pero estos países se tienen que poner de acuerdo porque si no se ponen de acuerdo y en el tema fronterizo sobre todo como lo está haciendo Estados Unidos con Guatemala, lo está haciendo Estados Unidos con el gobierno de México, entonces vamos a tener una alta rata de criminalidad en las Américas porque se está expandiendo de manera veloz lo que es la criminalidad pero no tanto así lo que es la expansión como integración como mecanismo como la Unión Europea y como lo que es Estados Unidos dentro de sus 50 estados confederados. Volvamos a una cosa más de nosotros que es la inmigración ilegal venezolana. ¿Cuál es la situación? ¿Cuántos son aproximadamente? Porque parece ser que siguen llegando y cada vez más. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuántos son? ¿Cuál es su estatus? ¿Cuando llegan qué pasa? Bueno, la mayoría de los venezolanos tenemos suficientes motivos como para pedir asilo, ¿verdad? Solo que muchas de las personas van a sitios donde no son especialistas en la materia, no son consultores de asilo como lo somos nosotros en nuestra organización y entonces cometen errores graves que les cuesta la deportación. Están deportando gente, sí. El hecho de que el venezolano tenga suficientes razones. Es cierto que con esta administración de Joe Biden han deportado más gente que la anterior administración de Trump. Bueno, fíjate que ahí te hago un comentario interesante y gracias por esa pregunta. En el 2020, recuérdate que se cerraron las fronteras y se cerraron casi todos los mecanismos judiciales en Estados Unidos en el tema de migración. Así que tenía durante los últimos años el presidente Trump no había necesariamente muchas deportaciones porque obviamente estaban cerradas las cortes y no podían los jueces entonces emitir esas directrices vamos a deportar a esto vamos a poner en remúbal al otro y la otra parte de la población bajo el artículo 42 de capítulo 42 te recordará tenía que esperar en México. Entonces, sí, es cierto pero es porque hubo una pandemia es porque hubo una situación diferente de cerrar el país de muchas instituciones estar cerradas yo diría que la mayoría ¿no? Así que bueno quizás eso era yo tampoco satanizo las medidas tomadas por el presidente Trump porque fíjate que el capítulo 8 es mucho más fuerte que el capítulo 42 que era el que el presidente Trump promovió e instauró durante su gobierno. Muy bien. Entonces, ¿cómo está la situación? porque la mayoría de la gente que viene de los venezolanos vienen por cuestiones no de persecución política sino de hambre de que no hay futuro de que no hay esperanza ¿ok? Pero por no por tener hambre o no tener esperanza no te dan no te hacen tener estatus de refugiado ¿cómo cómo se pide entonces cómo esa mayoría y dónde piden poder entrar a los Estados Unidos legalmente? Sí, bueno, mucha gente muchos venezolanos tú lo sabes teníamos la costumbre de venir a Estados Unidos a visitar a Mickey a hacer compras y comprábamos aquí nos llevábamos la ropa para allá la vendíamos en Venezuela Estaba barato dame dos Estaba barato dame dos dame lo bonito bueno bonito y barato todas esas cosas eso claro mucha gente todavía tiene esa visa de turista y es la manera en que muchos de ellos han entrado últimamente los que están entrando por la frontera dicho por la oficina de inmigración en el tema de asilos son primero los colombianos cubanos luego los venezolanos esto es nueva modalidad porque hasta el año pasado los primeros en pedir asilo éramos los venezolanos ya eso ha bajado un poco porque ha subido mucho los colombianos no te sorprenda porque ahora también hay argentinos solicitando asilo y entonces tenemos una gama de países increíblemente casi todos localizados en Centroamérica y Suramérica y bueno un par de islas como es Haití y República Dominicana que también están entrando muchísimo porque bueno ya sabemos la influencia de los haitianos dentro de la República Dominicana y los pensemos no en la clase media que tiene una instrucción suficiente que posiblemente como tú dices tengan todavía la visa no con chale pero después de 10 años tener la visa que que tremenda visa consiguieron porque esa visa de 10 años ya no se da pero bueno hace tiempo pero bueno qué puede hacer la gente humilde que viene por hambre por conseguir un futuro y una educación para sus hijos cómo puede hacer para entrar legalmente y que no lo persigan bueno y no se ahoguen el paso por el río grande o por el paso en el Daniel en el Darien no se mueran sí bueno no solamente el río grande ahora es un paso peligroso ahora es peligrosísimo porque le pusieron un cableado de de pullas para que la gente ya eso lo van a eliminar entre entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos amén los ángeles digan amén ok pero qué hacen ok fíjate por qué esas personas porque el asilo no es político el asilo es un derecho humano es el derecho humano número 14 sí pero lo dan por política ¿no? no también puede darlo no porque seas un perseguido político claro ah qué bueno entonces sí según la convención del refugiado y su protocolo toda persona que se siente perseguida por su raza religión nacionalidad membresía un grupo social particular por su opinión política o bajo la convención contra la tortura que es la convención para que no no estoy hablando de los que tienen hambre no están perseguidos por nada no sí por supuesto en su país de origen y yo te puedo referir Venezuela Perú Colombia en su país de origen en este momento las decisiones políticas están haciendo que las personas se mueran de hambre y tengan muy pocos mecanismos para salir adelante entonces la opresión política sobre el pueblo si se dice de la manera correcta muchos niños de estas personas se han desaparecido pero ellos lo toman como que el niño huyó escapó más nunca apareció desaparecido no actualmente la guerrilla colombiana está bueno actualmente desde hace muchos años está reclutando niños entre los 5 y los 12 años para que sea parte del paramilitarismo y hoy en día ¿qué tienen que decir? ¿a dónde deben ir? porque no hay embajada norteamericana en Venezuela ¿qué tienen que hacer? bueno en este momento los que están en Venezuela nada tendrán que escapar y tendrán que escapar y lamentablemente por el Darien ya tú verás lo veo venir también Napoleón no te extrañes que entonces empiezan a crear puentecitos y a poner eso y lo van a poner como un corredor humanitario pero lo van a construir bonito van a poner hoteles casitas créeme que va a ser así obvio Napoleón esa es la parte es la parte cómica pero es verdad lo van a hacer bonito así como hicieron mira está el camino de Santiago bueno con las diferencias con las diferencias el camino de Santiago es pureza espiritualidad pero eso empezó como un caminito de tierra que iba bueno ahí va el Darien un caminito de tierra que se maría gente en el camino lo mismo pasaba por allá ahora empezaron a construir cosas claro es que ya hay giras turísticas por el Darien si además hay verdad tienes razón hay giras turísticas y hay guías escanovas eso es la última modalidad y yo le pregunto porque yo recibo muchísima gente o sea que no tienen salida no tienen salida para entrar legalmente la gente muy humilde si tiene a menos que se vayan a Cúcuta en Cúcuta hay un consulado norteamericano digo yo no sé pero ya te voy a explicar lo que pasó ahora ahora abrieron una oficina de Estados Unidos como prometió el presidente que va a abrir en varios países lo abrió en Colombia para todos aquellos colombianos perdón cubanos haitianos y venezolanos que estén viviendo en Colombia desde antes del 12 de junio de este año van a poder aplicar a una cosa que se llama movilidad segura que es como una aplicación de refugio ves es una oficina de Estados Unidos pero con está metida la CNUR está metida Naciones Unidas de hecho cuando entras a la página que se llama si movilidad segura te vas a encontrar quienes son los que dirigen esa página y esa la inscripción en este momento está cerrada porque el segundo día colisionó todo ya no había aplicaciones y todavía estoy pendiente de que se abra esa página de nuevo para que haya una aplicación y hay otra modalidad el parol humanitario que aprobó el presidente también entonces si tú tienes un patrocinador en Estados Unidos que te puede recibir entonces vas a poder tener tu permiso de trabajo cuando llegues vas a poder aplicar a tu permiso de trabajo y vas a poder trabajar por lo menos por esos dos años si tienes una situación de persecución por tu raza religión nacionalidad membresía un grupo social particular por tu opinión política o bajo la convención contra la tortura para prevenir tortura tratos inhumanos problemas y degradantes entonces vas a poder aplicar al asilo antes de que se te vence el año de haber estado aquí o sea que hay otras maneras también y la otra es aquellas personas que en este momento están actualmente en México y están entre Ciudad de México y la frontera pueden bajar su aplicación de CDP1 y esa aplicación les va a permitir tener una cita con un oficial de asilo en la frontera para solicitar y los que están aquí indocumentados cómo hacen bueno tienen que o aplicar asilo o si se casaron con un residente o ciudadano o residente o ciudadana americana por amor por favor porque están agarrando a todos los que se todos los que se están casando el 98 o 99% los están agarrando y los deportan no sea bobo enamórese no pero hay muchos que se casan con cubanos o cubanas o puertorriqueños o puertorriqueñas los están agarrando Napoleón así que déjense de eso enamórese pero usted mira es que yo veo a la persona que viene de Napoleón y yo le digo pero ¿con quién estás tú? me dice con un hondureño ah perfecto es ciudadano es residente no es peor que yo porque ese pero ¿cómo hacen los que están aquí? ¿cómo hacen los que están aquí? bueno lo que yo les digo pero ¿cómo haces para enamorarte de ese? porque no no ¿cómo haces para legalizarse? queda menos de un minuto bueno tienen que pedir asilo aquellos que bueno hay muchas opciones porque como te digo pueden si su hijo cumplió 21 años y entonces todo esto es a título informativo no es una asesoría legal por supuesto pero tiene tu hijo tiene más de 21 años ha pagado sus impuestos entonces puede pedirte tienes tienes muchas modalidades tú eres esposa de un ciudadano residente americano también o esposo también hay esa vía este tienes un pariente en Venezuela y lo quieres pedir bueno te lo traes puedes pedir asilo incluso hay excepciones a la regla de un año pues la regla es que tienes que pedir asilo antes del año bueno hay muchísimas excepciones hay un manual de este tamaño ¿dónde se informan de todo eso? ¿dónde se informan? menos de un minuto tenemos 30 segundos dime ah bueno me van a llamar al 786-317-4255 786-317-4255 o se van a todas mis redes y ahí van a encontrar todos los datos me mandan un mensaje hay quien en donde comunicarse contigo https dos puntos rayas rayas carmen jackie for florida punto com ¿verdad? bueno es no es arroba carmenjackiefl eso es todo porque ellos se meten en todos lados carmenjackiefl o usa refugis y vas a encontrar todos mis datos ahí voy a estar gracias carmen carmen jackie jiménez doctora en gerencia y desarrollo humano presidente de la organización usa refugiados e inmigrantes y de actores sociales del nodo anticorrupción por estados unidos gracias gracias